Es una relación que data ya tiene más de 20 años, 24 años, y la verdad que es uno de los mejores ejemplos de lo que significa la consolidación de una propuesta de internacionalización. Muchas veces quienes trabajamos de una manera más vinculada a estos marcos advertimos que las instituciones, firmamos convenios marcos con diversas instituciones del mundo, pero eso no siempre se traduce en un trabajo efectivo y en la consolidación de un trabajo. El vínculo con la Universidad Autónoma de Madrid hoy presenta una posibilidad concreta de intercambio que se va concretando en cada uno de los llamados, que se desarrollan desde la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional, y que habla a las claras de alguna manera de una articulación entre nuestras universidades que es propicia precisamente para una internacionalización efectiva. Ojalá que podamos tener muchos ejemplos más en nuestra universidad, como los del vínculo con la Universidad Autónoma de Madrid. Por eso digo, me parece que es uno de los ejemplos más explícitos de una internacionalización efectiva. La Universidad Autónoma de Madrid La Universidad Autónoma de Madrid Gracias.